Como parte de los convenios establecidos y los trabajos coordinados desde hace 20 años, es posible que un grupo numeroso de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo realicen sus prácticas en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Calixto Carrillo Fonseca, encargado del área de fitopatología, acompañado del investigador Manuel Orrantia y del doctor Miguel López Mesa, indicó que las visitas para las prácticas de los estudiantes son recíprocas, donde se aprovechan los conocimientos entre ambas instituciones y estos se comparten para la formación de los futuros ingenieros agrónomos. Esa vinculación hasta ahorita, hasta este momento, está funcionando muy bien. Nosotros allá los recibimos excelentemente y acá ellos nos acogen porque nos llevan a los campos de cultivo, a la producción agrícola en general, los avances tecnológicos que tiene la UAS, la misma facultad, y nos apoyamos en forma, vamos a decirlo, sin tanta, ¿cómo se llamaría?, oficialización, ¿no? Nada más como compañeros, unos grandes compañeros que somos. Por su parte, el doctor Martín Parra Delgado, especialista en suelos y agua, responsable de atender a los alumnos visitantes, dijo que lo que se realiza en estas prácticas es utilizar los diferentes materiales que existen en la región, ya que en el estado se siembran aproximadamente 500 mil hectáreas de maíz. Y lo que hacemos es que utilizamos los diferentes materiales que hay en la región. Nosotros somos un estado donde se siembran aproximadamente 500 mil hectáreas de maíz. Si yo pongo un promedio de 15 toneladas por hectárea de grano, las otras 15 toneladas son de esquilmos. Si eso yo lo multiplico por la cantidad de hectáreas, vamos a tener una cantidad enorme de esquilmos. Entonces, lo que hacemos es aprovechar los residuos de cada región para insertarlos, compostearlos y posteriormente combinarlos con otros materiales y de tal manera que entonces yo pueda obtener un fertilizante orgánico de calidad. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias por ver el video.